Buenas gente de Youtube, que tal, como estáis, aquí SkyWay Y bueno, me siento, me siento muy feliz de anunciar que voy a bajar el volumen del juego No, en verdad no, ahora os lo digo Ah, si Bueno, me siento muy feliz de anunciar que ya me... Ah, mira, se puede jugar con el mando y todo Bueno, pero vamos a jugar con el teclado y ratón Porque... no Vamos a jugar con el ratón porque me siento más cómodo de momento Ya lo he probado, bueno Os explico, me acabo de pasar portal, estoy upórico, vale Porque, en fin, la verdad es que no soy una persona que se suele pasar los juegos Si, tengo un canal de gameplay, si, tengo tal Pero los juegos son muy largos y muchas veces no me los paso, vale Entonces, aunque me he pasado varios, hay algunos que no Y entre ellos está portal, que no... Bueno, ya, ya está, me pasé portal, ¿no? Así que nada, después de portal viene esta nueva serie, Mark of the Ninja En la que, bueno, esto es un juego en dos dimensiones de sigilo Inspirado por Necro, por tal, no me lo inspiró nadie La verdad es que a Ither tampoco Pero las dos series... Mechanica tampoco Pero esta serie viene inspirada por Necro, ¿no? Muchas veces que hago vídeo los hago inspirados por alguien Por ejemplo, el de Downwell lo hizo por Alex el Capo Al igual que The Binding of Isaac Y al igual que el LOL y tal, el LOL lo subo por Reven Antinecro, ¿no? Son mis youtubers favoritos Un día, en alguna lista, podría... Mira, es una idea buena para el canal Hacer una lista de youtubers favoritos O algún top 10 o algo así Pero bueno, es un vídeo que me tendré que borrar De hecho me lo voy a apuntar ahora en un Word Esperad un segundito Vale, nada, ningún problema Nada, pues es hacer un top 10 de mis youtubers favoritos y tal Porque realmente, si soy un gran seguidor de YouTube, ¿no? De hecho es la única red social que utilizo Aparte de Whatsapp, siempre lo he dicho Y bueno, nada En fin, después de una introducción bastante larga Hablando de otros juegos y otras cosas del canal Que no vienen al caso Vamos a ver, Mark of the Ninja Este juego es una pasada Y es un juego de sigilo Que nunca había traído el canal Por eso me gusta traer cosas nuevas Sigilo en dos dimensiones Por eso es sincero, ya he jugado el primer nivel Y un poquito de segundo Vale, pero bueno Y me gustaría jugarlo desde cero Desde el principio No sé si voy a poder Vamos a ver si no A ver si voy a hacer la introducción y todo A ver, esperad porque no No sé muy bien Me da igual Vale, vale Empezamos el juego La verdad es que me da un poquito de rabia Porque las cinemáticas están a muy poquitos FPS Y el juego en general Y el juego en general La verdad que no O sea Esta está a 30 Por lo que Por lo que puedo ver Vale Bueno Ahí vais viendo la cinemática y tal El juego de que va Pues nada Eres un ninja Y haces cosas de ninja Como veis Como veis es un juego muy bonito Y este es nuestro personaje Hey You ¿No escuchas la bell? Hostia, hostia Esta no tendría que ir tan bien Regla número uno No hagas combate Bueno, esto no sé por qué Salen las de estos del mando Creo que estoy a punto de desconectarlo Para que no me salga Lo voy a jugar con teclado y ratón De momento, vale Si no, se me hace muchos problemas Pregunta donde está la espada Y que Que estemos en la oscuridad Hasta que tal Bueno, pues como podéis ver Es un juego de sigilo Vale No puedes matar sin armas Así que a este tío Lo vamos a dejar vivir A menos que No lo puedo matar No, no lo puedo matar No, vale No, vale No, vale No, vale No, vale No, vale Creo que la E y el Puedo Hay que irse escondiendo Y tal Y en fin Típico juego de sigilo Luego se pone más chunga la cosa ¿Eh? Hostia, se está grabando esto muy lento Creo que es algo del programa de grabación Que no No va muy bien Voy a comprar una cosita Si, es el programa de grabación Que me hace que el juego me vaya Me vaya lento Pero bueno Creo que se ve bastante bien El juego no pasa nada Esto es un tutorial Básicamente Vale Una rabia, tío Que se grabe tan lento No, no, no Este lugar me ha dado las cruces Y todavía se siente como Que estemos mirando Si, es que te estamos viendo Bueno Hablan en inglés Pero realmente Lo que dicen Es poco interesante Vale Ya tenemos mi espadita No, si somos Mantienen la espada Envainada Hasta que saben Que van a matar No es solo Porque esta reliquia Es del fundador Del clan Ha sido respetada Durante cientos de años Vamos Que Vale Este no va a volver a hablar con nadie Ahora lo podemos esconder aquí Creo No se como era Con la E O sea Mierda Le he cagao Le he cagao Le he cagao Soy muy malo En estos juegos de sigilo Gente Yo Ay, Dios mío Soy terrible Soy terrible Me gustan Pero soy muy malo Y a mí no me A mí no se me da bien El sigilo Esto se supone Que no lo tengo Nos lo darán Más adelante Pero como ya me he pasado Este nivel antes Pues Ahora estará más atento En notas Pero igualmente Sin problemas Acércate Acércate No se ¿Tengo que tirar por aquí? ¿O qué? No Tíralo Ah, no Pero lo puedo tirar por aquí Venga, hasta luego Me pregunto si le podré tirar a alguien un cadáver encima, tío, estaría guapo eso. Mantén abajo y espacio para saltar. Ah, datos de bambú, esto es lo que he utilizado antes para cargarme la luz. Vale. Dice que la tinta de nuestros tatuajes nos ha agotizado los sentidos. Que haga así y que puedo congelar el tiempo y hacer así, ¿no? Hago así y me motivo y puedo hacer lo que quiera, ¿no? Básicamente es eso. Esto es que se ha guardado la partida. Que rabia. O sea, puedes tirarlo con control, pero en fin, tampoco te vale mucho la pena, ¿no? O sea, que es lo mismo, tirar con control que tirar con la Q. No, pero tú sí. Jaja. Vale. Uno menos. Vale, esto... Me costó un rato pillar. Aquí es cuando... Aquí es donde me pillaron por primera vez en el juego. No. No han visto nada, tú. Tranqui, 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 tranqui. No ha pasado nada aquí, eh. Aquí no ha pasado... Nada. Ya. Ja, ja, ja. Moríte, puto. Ahora va a estar. Vamonos. Siempre destruid las luces. Son in... O sea, solo sirven a ellos. A vosotros os van a servir para esconderos. Sí, guay es este juego. Jeje. Artefato remunerado. Me da un poco de rabia que vaya tan lento, tío. Porque va muy, muy, muy lento esto. Vamos a ver... Voy a toquetear... Voy a ver si puedo toquetear un poquito las opciones de... Del vídeo. A ver si lo puedo arreglar, ¿vale? Para que vaya un poquito más rabio. Porque es que estos son 30 FPS, tío. Y el juego... Realmente no es tan lento. No se ve así. Me da rabia, no sé. Y además yo tener que jugarlo así pues tampoco me gusta. Bueno, no sé si parece... Creo que... Sí, ahora va un poquito más rápido, ¿no? Bueno, no lo sé. A ver, voy a comprobar yo. Puah. Quizá va un pelín más rápido que antes o igual. Me lo estoy imaginando también. Es una posibilidad, ¿eh? Bueno, gente. Pues nada. Se ve así un... Se ve un poco lento. Un poquito de rabia, pero en fin. Es lo que hay. El cuidado es que mi ordenador está haciendo cosas también. No da para tanto. Ni idea, la verdad. Aunque no debería pasar nada. Este es un juego que tampoco cuesta mucho moverlo, ¿sabes? Dios. Araña, mero de arroz. Mero de entrar. A ver. A ver cómo hacemos esto. A ver si... Es que me gustaría esconder todos los cadáveres, tío. Pero no... Pues te dan más puntos. Y además... Si el otro del cadáver, pues así no se altera, ¿sabes? Oh, ¿y eso? Ah, jaja. Bien. Eso también sirve, creo que para llamar la atención de la peña, ¿sabes? Y los pergaminos todos dicen frasecitas de mierda, ¿sabes? Tenemos que hacerle a mirar la otra manera. ¿Has escuchado algo? Realmente darle a la flechita o no es lo de menos, es decir. Ah, no vale. Aquí no había para romper la luz. Si no rompes la luz ya estás cerca hasta el cual. Si corremos nos escuchan, porque si vamos caminando no. Si hacemos así y saltamos en un sitio tampoco nos escuchan. Mira, mira que no hacemos ruido. O sea... Nos escuchan cuando en plan salen las marquitas estas, ¿sabéis? Pues si vamos así saltando no nos escuchan. Por falso que sea. Siempre hay que ver lo que hay aquí en plan... Porque aquí no lo estás viendo, pero si haces así igual en guardia o algo, ¿sabes? Aunque hay alguna forma para sentirlo y eso en plan... Con el juego y tal, está bien. Ahora aquí no hay nada, lo gol. Pues nada, seguimos recto. Punto de guardado. Vamos a hacer un reset. Mira, a ver si le caemos aquí detrás no se entera. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Y ahí si los mareas mucho se vuelven locos y tal. Está guay. Vale. Pues con... Realmente con... Con mando no sé cómo se jugaría. Lo he desconectado porque pensaba... O sea, me molestaba un poco, la verdad, para jugar el mando porque... Salían las indicaciones en plan mando y yo lo estoy jugando con teclado. Porque con mando... No sé. O sea, no podía jugar con mando pero tengo que... Vale, hay que estar tomando ninjas como rehenes, ¿no? Y que tenemos que rescatar al maestro. Vale. Puso el tabulador para abrir el mapa y el mapa este es useless. Vale, no sirve para nada. Vale, salva a Zai sin que te descubran. Vale, lo vamos a intentar, ¿vale? Está aquí. Ahora... Igual este sale por la puerta. Si os asesinates esto es asesinato imperfecto. Pero no es que pierdas y ya está, ¿sabes? Vamos a ver aquí. Vale, ya está. Esto es ninja tal cual. Aquí hay policía, así que... Nos atrae por sorpresa. Vale, ya viene por aquí. Vamos a quitar las luces. No llego desde aquí con este ángulo, ¿no? A ver señor, un momento. Es que lo quiero asesinar desde aquí porque me dan muchos puntos, tío. Pues espero a que se acerque y lo momento ya está. Perfecto. Ahí le están presentando a alguien, ¿eh? Me parece que es al maestro, loco. Sí, están pegándole al maestro, tío. Agua en la puta. Bien. Ah, no, vale. Este no es el Master Asai. Vale, vale. Pensaba que nos lo habíamos pasado sin que nos descubrieran. No, no, no. No, no. No, no. Pues ese tío nos lo vamos a cargar yendo por aquí por las alcantarillas. A ver qué tal. Se lo necesita gente. Estamos mirando para allá. Se ha caído en una puerta o lo que sea. Ah, mira que hay un tío. ¿Lo podemos matar desde aquí? No, pero salimos y ya está. ¡Ay, mierda! Hey, I heard that. Fuck. Escóndelo, escóndelo. Vale, ya está. Vale, ves, si lo matas imperfectamente haces un poquito más de ruido. Y además pues... Pues te dan pocos, no te dan tantos puntos. Voy a romper esto, voy a ver si me cargo esto. Ahora le va a pasar la duda cuando tal y podemos actuar, ¿vale? ¡Mierda, loco! Joder. Lo puedo matar así también, eh. Pero vale, da igual, tío. Quiero pasar... Aquí no se entera de nada. Y ya está. Ya cuando pase la alarma... Bueno, lo he dicho que lo iba a intentar, pero no. Al final no lo ha salido, tío. Se ha girado justo, macho. Me tendría que haber subido allá arriba, pero pensaba que me vería igual. Me tendría que haber hecho esto... Y no me hubiese pillado nunca. Yo creo, vale. Y aquí supongo que voy a tirar un dardo. No, mierda. Lo he intentado. Ah, qué putado. Pues nada, gente. Como podéis ver, el sigilo no es lo mío. No, me he podido esconder aquí, ¿verdad? Joder. Vale. 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 Me voy en la puta. Pues nada. Me ha vuelto a pillar. Nada, gente. Lo siento. Lo siento. Le siento. Lo siento. Esa es. Lo siento. Lo siento. No puedo... Pero, bueno, ya iremos mejorando. Bueno, a ver si podemos hacer alguna de estas, digamos, misiones secundarias. Vamos a grabarnos las luces. Es un poco de imbécil. Ay, mierda, loco. Era para allá. No, ya está. Vale, bueno, a estos dos lo hemos hecho bien. ¿Veis por ejemplo? Han tardado en pillarme. Es que podría haber ido por aquí directamente, ¿sabes? Y ahorrarme tanta hostia. Ay, si no he liberado al ninja este. Se me ha olvidado, tío. Verdad. Me matamos a los que pudimos, pero nos superaron. Bueno, en fin, como veis, nada. Son unos policías que asaltan aquí un... Un dojo de chinos. En fin. Bueno, chinos o japoneses. Como ya sabéis vosotros. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Bien, mira, hay algo que está y escuchando. Creo que alguien está abajo. Un hiru. Pues ya está El juego la verdad es que Lo hacen así como para que sea rejugable Pero realmente no es nada Nada rejugable Te dan uno de los puntos Y que puedas hacer logros Y tal, pero el juego es muy muy poquito rejugable En mi opinión, vaya Hostias, chaval, le he cagado Le he cagado O no, lo has cagado tú, chavalote Bueno, aquí lo vas a escudir Esto es lo que había En las alcantarillas Vamos a seguir apagando las lejos No, no están en los huevos A ver Ah, creo que aquí había un pergamino o algo, ¿verdad? ¿No? Pues no Vamos Qué rabia, tío, que se grabe tan, tan lento Es que no lo entiendo realmente Por qué va tan... No sé O sea, grabó el LOL bien Y la serie de Portal y todo se ha grabado bien Y este juego que es una patada Realmente Dame a mi maestro Hijo de puta Porque estáis parando en la cara A mi maestro, ¿sabes? Tranquilo, hombre Que no pasa nada, ¿sabes? Solo hemos matado a tu compañero un poco Pero ya está No es como que te vaya a aparecer alguien por atrás Y te vaya a hacer así Y te vaya a reventar la cabeza ¿Sabes? Vámonos en serie Que solo me han pillado unas 30.000 veces Para liberarte Ay, Dios mío, gente Soy malísimo Bueno, gente Me vais a perdonar Que tengo que recurrir otra vez A los de escritorio Pero es que... En fin Al fin Nada Se me ha cortado la cinemática por tiempo Y nada Al final la cinemática lo que decía era que Hay que... Hay que contraatacar, ¿no? Al enemigo de los ninjas Y no sé qué Y hay que reventarlos a todos Y... Bueno, básicamente eso Que... Que hay que contraatacar Y que tú eres elegido Porque llevas como las pinturas Bueno, ya lo veréis en el... En el siguiente gameplay Si no, ponedlo en los comentarios Pero básicamente la historia no es muy importante O sea, son dos ninjas Y te atacan Y tienes que contraatacar Y tienes que cargar a los policías estos Por equis razones De acuerdo, ¿no? No creo que haya ninguna trama de traiciones Ni nada por el estilo Porque, en fin No es típico de estos juegos Uno de estos juegos es Sigilo, matar así y tal Sobre todo los que son... Bueno, no de estos juegos La verdad es que Hay varios que... Por ejemplo, Solid Snake Tiene una trama muy... Bueno... Metal Gear Solid Tiene una trama bastante... Bastante rebuscada No, pero... Este juego no, yo creo Así que nada, gente Espero que os haya gustado el vídeo Y si eso no me va a ser el siguiente Venga, hasta luego